Parroquiales.com Iniciamos Bienvenidos una vez más a su noticiero Parroquiales.com Los invitamos a ver nuestra edición de este próximo miércoles 6 de diciembre del 2023 Adelante Parroquiales.com Adviento, 5 formas de esperar La pastoral litúrgica del decanato de Jesucristo Obrero se reunió para descubrir la riqueza espiritual del Adviento y Navidad La cita fue el sábado 18 de noviembre con la participación del padre Walter Omar Pérez Angulo Quien profundizó en su exposición en el significado del Adviento Con elocuencia explicó que actualmente la sociedad ha olvidado el valor de la espera Pues ahora se cree erróneamente que la inmediatez es un valor Cuando realmente la espera tiene muchísimo más significado Las características claves del Adviento son espera, esperanza, preparación, liberación, anunciación y promesa Por último, el párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, don José María Mercado, agradeció profundamente al padre Walter Por la elocuencia y claridad del tema que impartió en función de estar preparados para dar un servicio digno y apropiado dentro del decanato en esta época de Adviento y Navidad Para dar mucha vida y vitalidad a la liturgia con el servicio de todos los integrantes del equipo de pastoral del decanato Reportó para Parroquiales.com David Rivera y Paulina Franco Parroquiales.com Peregrinación, liturgia y fe en el decanato de Polanco El pasado miércoles 22 de noviembre, en el marco de las fiestas patronales en honor a Cristo Rey En el decanato de Polanco, el grupo de liturgia organizó una procesión marcada por el ritmo del tambor Durante el recorrido, los fieles rezaron el rosario, llevando con devoción la imagen de San Juan Diego hacia la capilla de Cristo Rey Al llegar, guió las vísperas el padre Benjamín López, invitado especial en esta celebración comunitaria La liturgia continuó con la Eucaristía, concelebrada por el padre Benjamín y el padre Roberto Castillo, responsable de la comunidad El grupo de liturgia con devoción organizó ministerios y gestos litúrgicos Fusionando peregrinación, liturgia y fe en una experiencia fraterna e inolvidable Comunicador parroquial, Erick Fernando Camacho García Parroquiales.com Primeras comuniones en la parroquia de la Purísima Concepción El pasado 19 de noviembre del presente año se llevó a cabo una de cinco celebraciones de primera comunión En la parroquia la Purísima Concepción del Sector Libertad Próximos a iniciar las fiestas patronales, donde 55 niños recibieron este sacramento Fue un evento realmente significativo, lleno de fe y alegría La misa comenzó en punto de las 10 de la mañana con el grupo de niños vestidos con trajes Y con velos blancos las niñas El celebrante, el vicario, el padre Omar Rivera García Dirigió unas palabras que recordaron la importancia de este sacramento Los niños recibieron el sagrado alimento en manos del vicario y el señor cura Juan Paulo Plasencia Sánchez La misa de primera comunión fue un recordatorio del regalo que es la fe Y la importancia de mantenerse cerca de Dios en todos los momentos de la vida Comunicadora parroquial, Annalidia Cruz Sánchez La Pastoral de la Comunicación del Arquidiócesis de Guadalajara obtiene premios en los Awards CEPCOM 2023 En el marco de la celebración del trigésimo encuentro de la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Comunicación CEPCOM Celebrado en Casa Lago, sede de la Conferencia Episcopal Mexicana, del 20 al 24 de noviembre en la Ciudad de México La noche del miércoles 22 se llevó a cabo la gala CEPCOM Awards Donde se premiaron por primera vez diferentes proyectos de comunicación en la Iglesia Católica en cuatro categorías En la categoría Artículo de Investigación, la ganadora del primer lugar fue Sonia Gabriela Cieja Ramírez, de Semanario Con el reportaje Estuve presa y no me visitaste Recibió un premio también el periodista Jesús Parada Tobar Por el reportaje Gravísimo problema de contaminación en el lago de Chapala También del periódico de Semanario Arquidiócesano de Guadalajara Recibió premio también como finalista Parroquiales.com en la categoría Proyecto Digital Recibió el premio la coordinadora Miriam Bretón Mora, también de la Pastoral de la Comunicación del Arquidiócesis de Guadalajara En la categoría Trayectoria se reconoció la labor de los productores Laura y Antonio Peláez por la producción de la película Mirando al Cielo, sobre la vida de San José Sánchez del Río En Fotografía la ganadora fue María Langarica y en Proyecto Digital el ganador fue Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de México En la categoría Podcast o Video Serial el ganador fue Tres Minutos Con, de la Arquidiócesis Primada, México Reportó para Parroquiales.com el Padre Juan Javier Padilla Cervantes, asesor de Parroquiales.com Parroquiales.com Posada para Secretarios La parroquia de San Lorenzo Mártir y su párroco, el señor cura Guadalope Díaz, recibieron el pasado 3 de diciembre a los secretarios parroquiales en un cálido ambiente de fraternidad Para llevar a cabo la tradicional posada que año con año cambia de sede parroquial El señor cura dio un mensaje de agradecimiento a los secretarios a nombre de todos los sacerdotes del arquidiócesis Así como también los bendijo y los motivó para continuar en su labor de servicio para el pueblo de Dios Comenzando con la petición de Posada para continuar la convivencia con bailes, cantos, rifa, intercambio de bolos y comiendo Los asistentes disfrutaron reforzando los lazos de compañerismo y amistad, pasando un rato muy ameno y compartiendo experiencias de notaría Reportó para Parroquiales.com Michelle Partida Terán Agradecemos a todos los comunicadores parroquiales que nos hacen llegar sus notas semana tras semana Continúen siguiéndonos por nuestras redes sociales a través de parroquiales.com y Arquimedios GDL Su servidora Xochitl Torres Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL Tintas la mitad de la semana Spatrained en nuestras redes sociales como Arquimedios En las redes sociales como Arquimedios